Hechos y Opiniones Con Ramón Reyes Amigos, tal y como señalé en el segmento anterior, ya estoy con mi invitado y en sus hogares también de esta semana, este primer programa del mes de marzo. Se trata del licenciado Atuey Decán, veterano, luchador de los mayores intereses de este país, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, quien ha estado en múltiples ocasiones en este espacio y a quien le doy las gracias por aceptar mi invitación para dialogar con ustedes y conmigo este domingo. Licenciado, usted siempre es bienvenido aquí. Muchísimas gracias en Hechos y Opiniones a usted, don Ramón Reyes, veterano de la Primera, Segunda y Tercera Guerra también. Yo creo que sí, pero eso nos pone muy viejos. Es verdad. Yo me estaba recordando cuando lo llamé para invitarlo, de las luchas universitarias. Y usted era jefe de redacción del periódico El Nacional. Y yo iba a cabildear la colocación de la nota de prensa. Ah, en el pasado... Estamos hablando de 67, 68. Así es. Así es. El Nacional va a cumplir 48 años. Y yo para esa época, cuando se fundó el Nacional, yo era director. Y ya cuando los Juegos, que acaban de cumplir 40 años... Un americano. Centroamericano y del Caribe. Y del Caribe. Hay una foto en el listín diario, que la traje para comentarlo, pero no quiero inclinarme, donde me estaba riendo porque todos los ganadores, los medallistas, ganadores de medalla de oro, de plata, de bronce, están en una fotografía reciente de ahora. Todos se ven o calvo, como yo, o con muchas canas y agrugado. Bueno, si hace 40 años que se cumplen de los Juegos, y ellos eran atletas con 20, 25 años. Miren la foto aquí. 20, 25 años. Ahora tienen 65. 65, los que tenían 25. Todos esos que están ahí son medallistas de oro, de plata y de bronce, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que la juventud dominicana se impuso y que le dobló al doctor Joaquín Balaguer. Que en principio no creía en eso, pero que al final dio todo su apoyo. Y de eso hay que decir que Uichi García Saleta, que dijo, la juventud dominicana necesita del deporte y necesita de un centro para ello, de instalaciones deportivas. Incluso él fue al Nacional y me dijo a mí, tú quieres acompañarme, acoge un hotelero allí. ¿Cómo acoge un hotelero? Sí, acoge unos terrenos para hacer un estadio para la juventud dominicana. Y bueno, yo te acompaño, pedí un fotógrafo y me fui con él. Y eran los terrenos que en ese entonces eran de la familia Aricar, los dueños del listín diario. Y ahí estuvo el aeropuerto General Andrius. Y nos metimos ahí, en esos terrenos, fotos aquí, fotos allí, que salieron publicadas en el Nacional de la época. Y finalmente, Balaguer tuvo que transar esos terrenos con la familia Aricar y hacer las instalaciones que están ahí preservadas para beneficio de la juventud. Ahí se celebraron los centroamericanos y después los panamericanos. Licenciado, ¿qué le pareció a usted el discurso del pasado jueves del presidente Danilo Medina? ¿Enfocó todos los temas que esperábamos nosotros o faltaron algunos? Danilo Medina ha estado moviéndose con relativo éxito, un poco repartiendo pequeñas ayudas para activar la economía agropecuaria nacional. cosa que yo saludo, pero a veces asume un estilo que es disonante. ¿Por qué? Porque la sociedad espera que toque temas vitales muy importantes y Danilo le da un pase de torero y no lo toca. ¿Cómo cuál es? Por ejemplo, Loma Miranda se fue por la tangente, no tocó el tema. Y esperábamos. Segundo, la ley de partidos políticos tampoco la tocó, aun cuando Parepere la tocó, pero el presidente debió haberla tocado. Segundo, porque es una expresión de un colectivo que reclama esa ley y que el gobierno no ha estado interesado en ella, ni la cúpula de algunos partidos tradicionales. De los tres partidos. Efectivamente. Y tercero, yo creo que el presidente debió haber desmontado la campaña internacional que cada día que transcurre suma más adeptos a nivel internacional con el tema de la ley... 168. La sentencia 168. La sentencia... En el Tribunal Constitucional. Es violatoria la Constitución porque en definitiva hace efectivo una ley desnacionalizante para una cantidad de dominicanos que nacieron en este país desde el año 29 a la fecha. Entonces, el presidente es que debió de haber desmontado eso. Fíjense que hasta el embajador Frizzis Nea dijo... Yo entendía que se iba a tratar el embajador Frizzis Nea que es uno de los embajadores más capaces que tiene en este país. Embajador de Haití en la República Dominicana. Es embajador en Washington. Es canciller en la época de Di Valier. Y bueno, ese tema debió haberse desmontado. Y yo estoy seguro que hasta la declaración del Departamento de Estado que acompañó ese mismo día al día siguiente esa situación, pues, se hubiese desvanecido. Hoy por hoy no se ha desvanecido. Y usted observa que donde quiera salen una serie de manifestaciones que en definitiva no había necesidad. Yo quiero señalar que le hice saber mi preocupación desde el mismo momento en que se produjo eso. Y quiero remachar el hecho de que estando en El Salvador hice uso de la palabra advirtiendo lo que iba a venir. Y que ya hablé con Rafael Ovalles. Y le dije, por favor, dile al presidente que esto se puede convertir en un maremano, en una bola de nieve que hay que desmontarlo rápidamente. Pero no se ha querido. Y ahí tiene usted una serie de presiones que se ejercen a nivel internacional y en donde no hay posibilidad de que la República Dominicana pueda ganar una pelea de esa naturaleza. Porque en definitiva no hay necesidad de que señores que fueron traídos aquí por la corrupción, por la forma de Trujillo, desde el año 29, los 32 años, ese más, el chapeo que pasó, etc. La cantidad de sectores que fueron retenidos aquí, de inmigrantes, que sus hijos nacieron acá, que no hablan el patuá, que no conocen Haití, que no conocen el creol. En definitiva, no tiene sentido que esto le quite la condición del ciudadano dominicano. Eso no tiene sentido. Y Danilo lo ha expresado. Y estoy seguro que Danilo está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, debió de haber desmontado esto. Porque a nivel internacional, mientras más larga tú le das a un problema, lo único que consigue es magnificar el problema en lugar de resolverlo. ¿Pudo haber aprovechado él su popularidad para anunciar e introducir el mismo 27 del proyecto de ley que él dijo que existe un proyecto de ley donde regularizan la presencia de extranjeros indocumentados en la República Dominicana y aprovechar ahí esa ley? Porque una cosa es regularizar a los extranjeros y documentados, que en su mayoría son haitianos, pero hay colombianos, hay cubanos, hay nicaragüenses, pero también aprovechar esa ley y reconocer, como usted señala, a esos hijos de haitianos, pero que nacieron aquí en la República Dominicana y que no tienen la culpa de absolutamente nada de eso. Más en el momento en donde el yus sol y yus sangre estaba vigente. Estaba contemplado en la Constitución. Porque en definitiva eso lo modifica Leónel Fernández Reina en su Constitución del año 2010. Entonces, obviamente, no puede tener un efecto retroactivo una ley porque en definitiva esa no es la situación de las leyes. Y cuando hay alguna confusión, y Danilo fue presidente de la Cámara de Diputados, yo lo fui, usted va hacia el espíritu del legislador. Claro. ¿Cuál fue? Y el espíritu del legislador no fue esa en absoluto. Entonces, yo creo que debió haberla aprovechado en ese sentido. Creo que el presidente pudo haber perfectamente levantado una bandera y hasta cierto grado advertir no solamente el aumento de las plazas policiales y de los salarios que hay que mejorar ni la formación policial, sino ser más firme en el tema de la corrupción y tal vez dar algunas señales que el país también estaba esperando eso. No se produjo, lamentablemente. Por otro lado, estimo que el presidente de la República en definitiva anunció la carretera que ha sido una promesa de campaña que la carretera norte-sul. Exactamente. Y que yo entiendo que debe de hacerla. Por supuesto, tratando de preservar en la mayor medida el medio ambiente, pero debe de hacerla. Es una gran promesa. El presidente se ha beneficiado con algo que el expresidente Leónel Fernández Reina detestó. Esa es la expresión. Que es el 4% para la educación. Leónel Fernández Reina hablaba de la calidad de la educación. Pero de qué calidad de la educación usted puede hablar si no tiene ni siquiera aulas. Raro. Entonces, obviamente, el 4% ha permitido que una cantidad de recursos puedan ser orientados en la dirección de la construcción. Tengo que reconocer el hecho de que una cantidad de jóvenes y no jóvenes arquitectos, ingenieros, han tenido oportunidad sin necesidad de trapizondas de accesar, de acceder, de disfrutar o de recibir un contrato de construcción de una escuela que le permita hasta cierto grado incorporarse a la vida productiva y eso es muy, muy, muy saludable. Observe que el presidente planteó el tema de la ciudad Juan Bosch de 25.000 viviendas que en definitiva se hizo un concurso y ese concurso lo recibieron o se beneficiaron o lo ganaron unos amigos puertoplateños y van a esta construcción que yo sea de paso una construcción, una mega construcción. Estamos hablando de 25.000 viviendas que no es tontería y más de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos, más de 100.000 millones de pesos que no es tontería. Entonces, el presidente anunció excepción pero el presidente pudo haber asumido por eso decía disonante ¿por qué? Porque por un lado va la música libre y por otro lado va el compás. O el acompañamiento bailando. Exactamente. Entonces, mientras la sociedad pedía y reclamaba y estaba en la expectativa una serie de cosas el presidente no satisfizo. Claro, no siempre tiene que satisfacer pero estamos hablando de cosas puntuales. Por ejemplo, el caso de la Loma Miranda. El presidente no debe hacer que Falcumbrich pierda más tiempo o sector de la sociedad pierda más tiempo. Debe tomar una decisión. Primero se acudió a una fórmula que fue consultar a Naciones Unidas. Hubo una sentencia. Pero resulta que ahora usted ve al director de minería en contra de esa sentencia y ve también a otros funcionarios de gobierno en contra de esa sentencia. Entonces, usted observa el esfuerzo que está haciendo también Falcumbrich legítimo entre ellos para tratar de lograr la aprobación. Pero resulta ser que todos los obispos del país, todos los obispos del país se han pronunciado en contra de la Loma Miranda. Señor. La explotación de la Loma Miranda entonces todo esto puede ser perfectamente de entretenimiento. Pero a mí me parece que Falcumbrich que quede pendiente de una conversación con Falcumbrich. Ellos me pidieron que me la pospusiera porque tenían algún tema de salud de uno de los funcionarios. Ellos me quedaron